Mirá, Rey, acá te puedo rayar queso si querés, compá. Le pongo la remera porque si no, si no, YouTube me desmonetiza, compá. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vengo a hacer un video que nadie hizo. ¿Escuchaste bien? Nadie hizo este video. Yo, como siempre, vengo a innovar, a traer algo que no está haciendo nadie en la plataforma. Cosas que no sabías hace cinco minutos. Ya lo sé, ya lo sé, bro. Estás completamente anonadado por lo que acabas de escuchar. ¿Qué clase de contenido podrás hacer? ¿Cómo es que a nadie se le ocurrió hacerlo antes? Ya lo sé, papá. A mí no más. A mí no más se me ocurre. Así que es un momento, relax. Tráete tu cafecito, tu lechita con chocolate. Y vamos a disfrutar de este video hermoso, rico. Que bueno, yo dije, mira, si todo el mundo lo hace, compá, y no lo hice yo, es porque claramente soy un pelotudo. Así que como diría un Luisito que comunica un par de cosas, vamos a darle. ¿Vos sabías lo que te voy a mostrar a continuación? Creo que no lo sabías, porque si no lo sabías, ahora lo sabés, compá. 20 cosas que no sabías hace cinco minutos. No, no lo sabía. Eso no lo sabía. No, no, nunca lo supe eso. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste esa info, pa? Hay una especie de oveja que tiene dos pares de cuernos llamada Oveja Jacob. Esta es una raza proveniente de Inglaterra con orígenes escandinavos. Ah, mirá, se parece a vos. Digo, por lo cornudo, pa. Se fue con otro. Y el otro se la repuso. Juego con tu sentimiento, como la PlayStation. Tomá. Ahí tenés el chiste. Soy un comediante. Un comediante de Instagram. La actualidad se encuentra en peligro de extinción. Aquí hay una foto de su cráneo. Y los cornudos, viste, aunque uno no lo crea, están en peligro de extinción, porque la gente ya es muy fiel últimamente. En esta época de redes sociales, claramente la gente... Duradera en sus relaciones. Él fue John Brower Minuk, la persona más pesada jamás registrada. No. Con tan solo 37 años, alcanzó un peso de 635 kilogramos. No. Esta cifra es solo una estimación, ya que debido a su peso extremo y su delicada salud, fue imposible utilizar una balanza que fuese totalmente exacta. No, amigo, en shock. No, no lo puedo creer. Aquí puedes ver cómo la tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. Mentira, si la tierra, amigo, es plana. Un youtuber me contó que la tierra es plana y que cuando llegas a la Antártida hay un pasaje y hay nuevas tierras. Pero no quieren que sepas eso, porque los militares te lo ocultan. La diferencia de tamaño entre la cantante estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Boban Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. La mata. O sea, la... La... La detona. Hay veces que creo que la... La misma naturaleza no te permitiría... O sea... En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. Vos sabés que no podía dormir sin saber eso. Yo siempre que sacaba el M&M... Perdón, el... El M&M, mami. No podía vivir sin saber cómo se veía antes el M&M. Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, cúbrete el ombligo. Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. ¿Te imaginas tenerle miedo a un ombligo? O sea, nuevo nivel de trolo desbloqueado. ¡Ah! ¡Un ombligo! ¡Ah! Me encantaría. Me encantaría actuar en una película o en una serie de televisión y hacer... O sea, hacer un personaje que tenga... Perdón, ¿cómo es? Perdón. ¿Sufre de onfalofobia? Onfalofobia. Yo pensé que era miedo al falo. A los que tienen onfalofobia, mirá, acá tenés. Acá tenés el ombliguito, mirá. Cúbrete el ombligo. Amigo, ¿eso es una foto de un ombligo con un barbijo? Me estás jodiendo. Cúbrete el ombligo. Amigo, eso es un... ¿Sabes qué son los tardígrados? Estas criaturas son también llamadas osos de agua. Sí, yo sé, yo sé, mirá. Yo soy inteligente y yo sé, compa. Este es un animal que puede hibernar y es indestructible y puede sobrevivir hasta en el espacio exterior. A ver, flaco, a ver si te haces el inteligentoso. Son especies de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a altas temperaturas y congeladas a casi cero absoluto. Este es el Obatio vermis cribratus. Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme en el fondo del océano. Bueno, no lo dijo, pero... Otro sí no lo sabía, no sabía que venía ese bichardo. Pero yo también soy inteligente, compa. La Antártida se rige según el Tratado Antártico, que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. Mentira, en la Antártida sabes que están los demonios que cayeron del cielo según el libro de Enoch. Esto es mentira. Investiguen, sepan. Las paredes de hielo tienen un pasaje que no quieren que sepas, pero hay un pasaje. Vos pasás ahí y hay tierras nuevas. Porque vos, aunque vos confíes en que la tierra es redonda, vos no podés ir a la Antártida. No se te permite ir a la Antártida, no podés ir así de onda. Aparte, la Antártida es un lugar en el que te morís. O sea, no podés ir caminando así, tranca, porque hace tanto frío que te cagás muriendo. ¿Sabías que Superman antes no volaba? En el cómico original, Superman no podía volar. Solo podía saltar edificios muy altos. Ah, nerfeadísimo, compa. En esta animación de James O'Donohue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. Datos, ¿eh? ¿Querías saber cómo se vería la Tierra si fuese de chocolate o de dulce leche? Se me antojó un buen dulce leche granizado a la puta que lo parió. Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Pero lo que no sabías es que Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos. Ah, quiero jugar a los jueguitos, un capo. Mira a Marte ahí, a hacer autos eléctricos, la p... Quiero jugar al LOL. Muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca Nuki Negro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. Nooo, quiero uno. Quiero uno y lo quiero dejar ahí colgado, ahí atrás, y que todo el tiempo esté... ¡Estás cancelado! ¡Cancelado! ¡Cancelado! Tom Hanks ganó 50 libras, unos 25 kilos de peso, intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. Eso me parece tremendo. ¿Ustedes sabían que una vez me ofrecieron a mí un papel para una serie y tenía que estar un poco más gordito? Y fue como... ¡Ja! Ni en pedo, compa, pero ni en pedo. ¿Qué es lo que es esto, pa? Esto no se toca, pa. Esto es un templo. Es un templo sagrado, ya olí. Las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. En 1770, Edward Nen accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. A ver, vamos a probar. Hoy sí que funciona, mío. ¿Qué tal, eh? La fetita de pan. No sale, amigo. No se borra, mira. No sé qué onda. Gusto a hoja, mi favorito. Snorlax tardó seis generaciones para ponerse de pie. Ese soy yo. Tardo dos generaciones para levantarme a la mañana, compa. Igual, hablando en serio, para los que no sabían, mis pokémones favoritos de la primera generación son... Dragonite, porque es un dragón de la concha de tu madre, compa. Y Snorlax. Snorlax, porque es durísimo. Es uno de los mejores personajes de gai. Focalvina rusa. Es pelirroja y con ojos azules, pero corre el peli... Amigo, un pokémonshini. ¿Está jodiendo, amigo? Ya está, los pokémones existen. ¿Dónde está mi pokémona? Este artista envuelve un papel en un árbol y hace una pintura que se mezcla con el entorno. Impresionante, ¿no crees? Malardo, yo lo hago mejor, mira. ¿Querés ver ahí? Mira, en directo. ¿Quiere bailar y bailar y bailar? La reina de la bailanta. Mira, amigo, igualito, totalmente igualito. Si vos no lo ves iguales, pues sos un pelotudo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué hateías? A mí Art Attack me enseñó que no tengo que ser un gran artista para hacer cosas increíbles. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Amigo, ¿cómo puedo creer todo lo que sé? Tengo que llamar a alguien y contarle todo lo que sé. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte o más partes de esto, háganmelo saber en los comentarios. Síganme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter sobre todo. Y como siempre, gracias por el espacio. Besos gigantes. Borren con pan, no con goma. Adiós.